Luego tenemos uno que a mí me llama mucho la atención, pero yo no lo he visto en acción todavía, que es el Steven Universe. Ah, otro support, pero support mejor, más orientado en la zona, en creación de zonas, de espacios, a mí no me gusta mucho, no me llama mucho la atención. Yo lo que veo es que tienen algunas mecánicas muy interesantes, que crea como escudos que repelen proyectiles, por ejemplo este contra un Bugs Bunny está bien, enemigos que te tiran proyectiles, pues genera esos escudos que te salvan bastante, y luego tiene una mecánica que yo creo que está muy bien, que hace como una especie de áreas de fuerza, tanto para ti como para el aliado, que da como invulnerabilidad temporal, no mucho tiempo, pero invulnerabilidad durante un tiempo. Tiene bastante buena pinta eso, eso quiero probarlo. Sí, lo que pasa es que tampoco es un personaje que me llama especialmente la atención, la estética, entonces tampoco le... Luego sé que puede poner como plataformas, especiales, cosillas así, a mí no me gusta mucho, la verdad. ¿Cómo lo llamabas tú ayer en el WhatsApp? Universe Boy, Universe Boy. Universe Boy, eso. Pero bueno, que no tienes ni nada.